Que va corrido el año, aquí en el municipio de Tuluá, se han logrado la captura de 12 personas vinculadas con los delitos de extorsión. Aquí en Tuluá hay que hacer una claridad, aquí hay una estructura que sí está delinquiendo, que realiza extorsiones, que es la llamada inmaculada o autodenominada a la oficina, son los que vienen extorsionando a nuestros comerciantes y a la comunidad en general, al mando de Pipe Carregallo y ha salido un nuevo alias, el Enano, desde la cárcel de La Dorada, realizando extorsiones a diferentes comerciantes. Pero asimismo, gracias a una oportuna información, no solamente de las víctimas, sino de los ciudadanos, la comunidad en general, hemos podido lograr la captura de 12 personas vinculadas a esos hechos extorsivos. En un trabajo articulado con nuestro gaula militar también, estamos haciendo constantemente campañas de prevención, encaminada a todos esos gremios, a todos esos comerciantes, a la comunidad en general, y pues obviamente nuestra Fiscalía General, que es la que nos permite la judicialización de estos integrantes de esta estructura. Asimismo, el gaula de la policía en el Valle del Cauca ideó un nuevo sistema de denuncia, con el fin de que los comerciantes tengan mayor confidencialidad al momento de denunciar casos de extorsión. Es una herramienta amigable que ha diseñado la Policía Nacional por medio de la Dirección Antisecuestro y Antistorsión, un código QR que simplemente es escanearlo desde un dispositivo celular y allí salen las recomendaciones de qué hacer en caso de recibir una llamada extorsiva y, lo más importante, cómo utilizar su información de una manera muy cautelosa para no ser víctima de los extorsionistas. Algunas de las modalidades intimidatorias usadas por los delincuentes está el uso de panfletos amenazantes, llamadas telefónicas o mensajes de texto, haciéndose pasar por integrantes de grupos delictivos nombrados en cada región.